No tengo Instagram porque mi mamá no me deja, pero sí tengo TikTok y si quieren pueden seguirme. Recientemente Gino Acereto apareció con su hija mayor en el programa En Boca de Todos y se mostró muy orgulloso de ella. Me gustaría estudiar diseño gráfico y sí sé otros idiomas, solo inglés y francés, pero el francés recién visto y aprendido. La adolescente llegó a Lima desde Chiclayo para visitar a su papá y a su hermana, aunque también se reunió con Yasmín Pinedo, con quien tiene una excelente relación. Tener a Ariana conmigo que me ha venido a visitar, una alegría total, te amo bebé, dijo Gino Acereto entre lágrimas. Sin embargo, días atrás, antes de viajar a Lima, Ariana sorprendió al presentar a su madre, Sandra Arbulú, en TikTok, expareja de Gino Acereto. Creo que lo que admiro de ella es que siempre que se propone algo, ella lo logra y me gusta que cumple su palabra. Y creo que algo que influye en mí es saberle el lado positivo a las cosas. Mi mami fue lo único que escribió la adolescente en la publicación. En el video, se la ve realizando un tren con su mamá. Cabe resaltar que la expareja de Gino Acereto siempre ha sido de perfil bajo, ya que nunca ha aparecido en la prensa, pese a que su hija aparece ocasionalmente en televisión junto a su padre. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!